Gualeguay Gualeguay crecido, torta frita en fija Rancho con guitarra, señor, no se aflija Gualeguay crecido, pocos te bandean Botecito viejo, siempre en la pelea Gualeguay mi río, bradío y cantor Me alegras el alma cuando estoy con vos Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo Mi tierra entrerriana, siempre tus recuerdos Tirar a parejos, esperar mañana, tal vez que me salve si tengo carnada Pecador de auroras que conmigo cantas Llévate mi copla, canta la mañana Me contó la luna que una madrugada Se baño el lucero junto a las barrancas Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo Mi tierra entrerriana, siempre tus recuerdos Gualeguay crecido, torta frita en fija Rancho con guitarra, señor, no se aflija 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 Gracias.